Bienvenidos, bienvenidas a Pymes Bonsai. Yo soy Jerry, ya me conocen. Y en esta ocasión contamos con la presencia de Omar Asaf, el creador de Dracos Barbershop, ubicado en San Luis Potosí. San Luis Potosí, ya saben, aquí traemos distintas experiencias de emprendedores, de micro, pequeñas y medianas empresas. Y esta es una empresa que, pues, por la situación que vivimos, desgraciadamente tuvimos que cerrar las puertas, ¿no? Y es importante que todos sepamos el proceso de cada empresa, sea o se mantenga viva o haya tenido que pasar por este percance, ¿no? Pero, ¿qué más les cuento yo? Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el día? Muy bien, muy bien. Muy extraño el clima, muy mojado, calor, sol. Ahorita está como raro, pero en general, todo bien, todo muy bien. Ya se puso menopáusico el clima, ya se nos alocó. Se nos alocó de un día, ajá, fresco, y luego calor, llueve. No, pues ya la menopausia está a todo lo que da. Sí, 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 y vaya, digamos que en San Luis el clima nunca ha sido, pues, muy estable, ¿no? Pero ahorita sí son cambios drásticos de cada tres minutos y después llueve y granizo y todo. Y ahorita cada vez más el clima se pone, híjole, no sé. Está difícil. Está rara la temporada. Se supone que ya estamos en verano, vamos a entrar a verano y, pues, no veo claro. El calentamiento global, el calentamiento global. El calentamiento global que le dicen. Así es, así es. Sea lo que sea, está loco y nos estamos poniendo locos. Entonces, si de por sí venimos supuestamente saliendo de esta época pandémica, agrégale el clima. El clima no ayuda. ¿Para dónde vamos, no? Sí, hombre, no, no, no. Está difícil, pero pues ya estamos viendo la lucecita al final del túnel, yo creo, ¿no? Que ya estamos saliendo. Ya lo difícil, lo duro, ya lo pasamos. Así es, afortunadamente. Ya estamos resbalándonos, ya estamos resbalando, así ya estamos fluyendo. Ya, ya, ya. Sí, ahora sí que estamos vibrando alto, como por ahí dirían. Estamos vibrando alto, claro, sí. Pero bueno, vamos a entrar en tema, ahora sí que vamos a lo que nos truje chencha. Cuéntanos, ¿quién es Omar Asaf? Pues bueno, Omar Asaf es un profesionista, administrador, graduado de la H Universidad Cuauhtémoc en el año 2001, administrador de empresas turísticas, que por azares del destino se fue enfocando a la industria, a lo que todo lo que es relacionado con el Customer Service. Esto empieza el reto profesional al que yo me impuse, o yo solo me puse es, bueno, un administrador de empresas turísticas, no necesariamente el conocimiento lo puedes aplicar a una empresa turística, llámese hotel, agencia de viajes, hostal, restaurante, bar. Esto se puede ampliar. Entonces, yo me propuse la meta profesional de entrar a lo que era la industria, a trabajar en un área donde, pues, un licenciado en turismo no estaba como contemplado, o muy contemplado, y pues bueno, creo que mi preparación me ayudó a lograr esa parte profesional. Y pues... Claro, sí, sí, sí. O sea, como bien lo mencionas, igual y no está tan relacionado, sin embargo, pues todo se puede relacionar con Customer Service, ¿no? Todo es Customer Service, sí. Puedes decir que a la hora de hacer tus pidinos en estadías, en hoteles, o lo que tú quieras, si es que estoy entendiendo bien la idea de administración de empresas turísticas. Exacto, sí, claro. Y vas a estar en contacto con todos los clientes, todos los comensales, bueno, no comensales, más bien todos los clientes que lleguen al hotel, etcétera, turistas, vamos, ¿no? Y te vas a encontrar a la clásica señora que tú no sabes quién soy yo. Sí, claro. Es que mi marido es Don Juan Camanei y bla, 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 bla. Y a la mera hora todo eso es relacionable con el servicio al cliente, ¿no? Porque a la mera hora es bien y viene siendo más difícil. Porque si estamos hablando de Customer Service, normalmente estamos hablando de de la persona que está godineando en su escritorio y tiene la facilidad de poner un mute. Sí, sí, sí. Es decir, respira hondo, profundo, uno, dos, uno, dos. Y pues cuando estás face to face, ponle carita feliz. Carita feliz, ¿no? Eso es lo bueno. Y fíjate que es bien interesante, ahorita que estamos tocando lo que es el Customer Service, que es a lo que yo me estoy, me enfoqué profesionalmente, a lo que me encarrile, digamos. Es bien raro porque todos, todos somos clientes en nuestra, en nuestro día a día. Somos clientes en el banco, somos clientes en la compañía de telefonía, somos clientes en la tienda de conveniencia, somos clientes en el supermercado. Entonces, el servicio al cliente es diario. Y yo creo que es, es muy importante esa parte de, de aprender a tratar al cliente, de conocer al cliente y de, y de saber interactuar y de, y de detectar qué tipo de cliente es el que tienes enfrente. Y face to face es cosa seria. No es por un correo electrónico, no es una llamada telefónica. O sea, esto es aquí. Y ese, y esas tablas y esa experiencia te la da el, pues obviamente el estar detrás del mostrador, como dicen. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, porque si nos podemos ir segmentando el nivel de dificultad, podemos decir que correo va hasta abajo. O sea, todavía tienes la chance de ir, foguarte, echarte un cigarrito, respirar 50 veces. Entonces, regresas, contestas ese correo y ya nada más esperas otra vez lamentada, pero en un correo. Pero ya te relajaste, sí. No es tan directo. Después estaría la parte de teléfono, que tienes que responder lo más rápido posible. Pero mientras te están recordando a tu madre, puedes poner el mute y recordarla también tú, ¿no? Sí, 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 claro. Y ya regresas y, ay, sí, discúlpeme, ¿no? No, 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 yo entiendo, yo entiendo. Sí, no sé lo que haría, ¿no? Y él fue tu face. Ajá, perdón. Sí, sí, sí. No, no, no. Y en ese momento en que tienes al cliente enfrente de ti, molesto por haber hecho una fila de hora y media para que le resolvieras la situación en cinco minutos, no te lo dé. O sea, no se deja. Dice, oye, ya me tardé hora y media. Atiéndeme hora y media, ¿no? Entonces, o el cliente que tuvo un viaje décimo, 24 horas, retrasos, vuelos, bla, 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 para que lo que quiere llegar es descansar al hotel y decir, que le digas, ahorita no tengo lista su habitación. Eso es enfrentarte realmente a un cliente. Y también, y también eso, el trabajar en eso te hace también un buen cliente o un cliente muy especial y o muy exigente de un servicio porque sabes tú lo que es darle esa atención al cliente. Pero, pero bueno, digo, igual ahorita nos desviamos un poquito de, 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 de la presentación. Pero sí, bueno, yo soy Omar Asaf y pues aquí estoy, a tus órdenes. ¿En qué le puedo servir, joven? No, pues fíjate que ya llevo tres horas esperando en fila, no sabes quién soy y, y pues ya, ya, ya estaba esperando esta, esta plática. Sí, caray, ya estábamos. Ya, ya la habíamos, ya estábamos. Venido chacoteando, platicando por un buen rato hasta que se nos hizo, señoras y señores. Se nos hizo. Se nos hizo. Pero bueno, a ver, ahora sí, platícanos, ¿cómo fue tu proceso de carrera? ¿Dónde empezamos? ¿Cómo fuimos agarrando todo este expertise? O sea, ¿dónde fueron las prácticas? O sea, porque tú tienes una historia muy padre que recuerdo que, si, si no me, si no me equivoco, fue en Acapulco, fue en una playita, ¿no? Fue en la playa, fue en la playa. Entonces, ahí con ese bozarrononón que traes, ahí estabas animando y, venga chavos, boom. Venga, sí. Boom, boom. Mira, sí, 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 yo empecé, yo empecé en, en la playa, pues termina, pues estás estudiando turismo, la, la idea que tienes, primero, la idea que tienes cuando vas a estudiar turismo es, voy a viajar muchísimo. Y, a veces, no sé, no es la realidad, ¿no? Es, llegar a trabajar a, a un hotel. Yo empecé mi, mi carrera profesional trabajando como animador en, 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 en un hotel de playa. Ya sabes, de los que, vénganse a jugar voleibol a la alberca, vénganse a, a hacer el acuairobics, a todo eso. Este, hacer un, hacer los shows en la noche y tal, ¿no? Y, pues, era la pura fiesta. La verdad, esa parte de, de, de la carrera es padre cuando estás joven, cuando estás joven, cuando estás en tus 20. Eh, aprendes muchísimo. ¿Por qué? Porque sí, lo que decíamos hace rato, aprendes a conocer al cliente, aprendes a tratarlo, y aprendes a, a echar desmadre y a, y a la fiesta, y, y empiezas a hacer relaciones públicas. Estás, no, no, no estás enfocado a lo mejor a hacer una relación pública, pero el mismo, la misma dinámica de ese, de ese trabajo, te va, te va generando experiencia, te va, te va dando tablas para, para lo que viene después, ¿no? Y, y eso, y eso ayuda mucho. Y sí, básicamente, yo empecé trabajando en, 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 en el, en la hotelería. Y, y fue, pues, sí, todo lo contrario de lo que yo pensaba. Obviamente, no tienes fines de semana, no tienes días festivos, o sea, estas vacaciones, días festivos, todo, es cuando más trabajo hay en el área turística. Entonces, pues, tus descansos son siempre entre semana, y cuando no es temporada de, de vacaciones. Básicamente. Sí, delicioso, delicioso, ¿no? Sí, padrísimo, padrísimo. Ya vas haciendo una, una tabla de, de disciplina, hasta yo lo llamaría así, ¿no? O sea, sí podrá ser diversión y lo que tú quieras, o ya después de un día pesado, que como bien lo mencionas, son días, son días donde, típicamente son vacaciones, días festivos, etc, 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 etc. Son sus temporadas altas, entonces, obviamente son los días más pesados, pero, la juventud te da esta libertad de poder salir, ahora sí que pachangueártela, y regresas con la cruda de la vida, o no, pero, medio, ya, tracalaqueadón, y regresas a chambear, ¿no? Pero ya te dan tablas para en un futuro poder afrontar, digamos, que estás trabajando para una compañía internacional, y tienes que trabajar un día festivo mexicano, porque no es festivo en, en, en donde, para donde estás trabajando, ¿no? O para donde estás proveyendo un servicio, y ya no te afecta tanto, ¿no? Ya el hecho que te digan, y más cuando eres bodín, que te digan, ¿sabes qué? Va a haber pago triple. Sí, claro, ¿no? Nueva la cena de toppers, ¿no? Sí, no, claro, por supuesto, ¿no? Esa, el, yo creo que, que sí te marca mucho profesionalmente, cómo empiezas tú a, a, a trabajar, y a, y a, y a valorar, y a, y a hacerte profesional, ¿no? Esa manera de, de, de trabajar en la playa, de trabajar de, porque quiero, quiero, este, sí quiero recalcar que, por ejemplo, en mi casa, no me dejaron, este, irme de trabajar fuera de la ciudad, hasta que no me titulara. Entonces, yo ya un licenciado en turismo titulado, trabajando en la alberca, haciendo los acuaeróbicos. Que, eso te, eso te da mucha experiencia, y te da, y, y, y te prepara para lo que viene, ¿no? Y, y, y pues bueno, después de, de, de trabajar en, 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 en el turismo, que es algo que a mí, la verdad, sí me gusta mucho, eh, llegó a, sí, le atinea a lo que quería estudiar, me di cuenta que también podías trabajar en una, en una empresa, no necesariamente turística, que, que, que conforme va avanzando la, las, eh, cómo te podría decir, normas de calidad, de, 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 dándole esa, ese, esa prioridad al, al servicio al cliente de todas las empresas, oye, ahí había una oportunidad muy buena, muy buena, y, y, como te decía, ese fue un, una meta que yo me propuse, y, pues bueno, ¿dónde nos conocimos? Trabajando a Godínez, en una empresa internacional. Es correcto, es correcto. Entonces, mira, vaya, vaya, qué interesante. Ahorita, bueno, pues escuchamos mucho estos, lo que, pues, para tu experiencia pudo haber sido un caso de éxito, ¿no? Que, que, dentro del estudio, te puedes ir a, no sé, a Cancún, a Baja California, a hacer tus prácticas, ¿no? Sí, 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 totalmente. En tu caso, esa experiencia de prácticas, fue hasta que tuviste el papelito que hablaba, ¿no? ¿Y cuánto duramos allá? ¿Cuánto duramos allá? Tuvemos dos años, más o menos. Tuve dos años. ¿Y ya de ahí regresas a, a San Huicho? Regreso a San Luis a trabajar en una, en un centro de atención al cliente de una compañía de teléfonos celulares. Y es ahí también donde esa experiencia de estar cara a cara con el cliente, te, te, te ayuda, ¿no? Y, y, y obviamente, siendo una empresa de servicio, sí nos dio muchísimas armas, muchos cursos, etcétera, etcétera, para poder, este, enfrentar y poder darle un servicio al cliente, y la cuestión es de mediciones, de satisfacción de cliente y tal. Yo creo que ahí fue mi, 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 mi base de, 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 de decir, me gusta, me gusta estar recibiendo el golpe del cliente. Los buenos trancazos emocionales, ¿no? Qué bueno. Sí, sí, sí. Digo, para, para recibir estos trancazos emocionales, digo, no cualquiera los puede, o, o tiene tanta paciencia para tolerarlos, ¿no? ¿No? Hablamos de alguien que tiene un carácter, pues, o, o una piel muy fuerte, muy gruesa, que, que vas también desarrollando a través del tiempo, ¿no? Ya, habemos muchas personas que, que somos muy explosivos. Sí. Habemos, habemos muchas otras personas que, que nos gusta cuestionar, que, que nos gusta, pues, hacer cosas diferentes, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Estamos hablando de que es algo que requiere paciencia, requiere un, como se le diría en, en países angloparlantes, un tough skin, muy, muy pequeñón. Y esta parte de, pues, ahora sí que, en términos comunes y corrientes, pues, que se te resbale, ¿no? Que se te resbale, pues, ¿sabes qué? Al final de cuentas, mucho de lo que va a pasar ahí, o mucho de reclamo, no va para ti, sino para una parte del proceso que, por ejemplo. Y eso, oye, se adelantó, se, se atrasó. Claro, claro. Y, y vamos, ¿no? Tú tienes que, que, que poner la cara. Mira, tú eres, tú eres la, 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 la cara de la empresa. El cliente no conoce al área de facturación, no conoce al área de producción, no conoce al, al ingeniero, al servicio técnico. El, el, el cliente te, te ve a ti. Tú eres la cara de la empresa. Y también como, como profesionista de, de, del, del servicio al cliente, te, tienes que, tienes que ponerte la camiseta. Y yo creo que eso también depende mucho del, de, del, del, del ambiente laboral, de la empresa, de, de que, de que realmente seas un profesional. Porque, al final de cuentas, lo que platicábamos hace ratito, este, fuera de, fuera de cámaras. Fuera de cámaras. Este, influye muchísimo el, el, el liderazgo que tengan los, los, los gerentes, los CEOs. Este, influye mucho también ese tipo de, de, de liderazgos y de, y de herramientas que te proporcionan para poder tú hacer bien tu trabajo. Que, al final de cuentas, es un, ganar, ganar, ¿no? Y, y, y eso es, 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 es básico. Esa, esa parte, pues, sí tiene que ser de una parte y de la otra. Para que el cliente esté satisfecho, la, la compañía genere y produzca. Y el, y el, y el empleado, el trabajador, haga bien su chamba. Claro, o sea, literalmente, también es otra de las cosas que podemos llamar como ventas indirectas. Aunque no estés vendiendo algo necesariamente. El hecho de que hayamos hecho bien la chamba de decir, ¿sabes qué? No puedo, no tengo la respuesta, pero dame unos minutos. Y perdóname que estés emplumado, emplumada. Sí. Dame unos minutos. Déjame ver qué solución te puedo encontrar. A ver si puedo aportar el tiempo. A ver si puedo hacer algo. Y a la mera hora, si resuelves o si mejoras la calidad, la situación. Pues el cliente puede que sea leal, ¿no? Puede que se convierta en un cliente que ya está pensando en sacar el negocio de, de la empresa con la que estaba, este, tratando. Sí, sí, sí. A decir, ok, les doy otra chance porque mínimo pudieron mejorar la situación, ¿no? Y pues vaya, qué importante es, ¿no? O sea, mucho se habla de que el servicio al cliente, pues es, ah, ok. Pues está bien, digo, los tenemos que tener, ¿no? Pero a la mera hora, o sea, recibir los trancasos emocionales, recibir los trancasos acá en el oído o recibir los trancasos acá, cara a cara, no es enchílame otra. Estamos hablando de algo complicado. Y como bien lo mencionas, o sea, es una responsabilidad bipartita. Por más que tengas el profesionalismo, tú como customer service, el jefe o el líder, como le queramos llamar, Tiene que proveer las herramientas necesarias, ¿sabes qué? No puedes estar tolerando gritos todo el día. Ya, ¿qué? Unos 15 minutos de break. O sea, está bien. Sí, sí, sí. Igual y tienes piel de hipopótamo y lo puedes aguantar, pero va a llegar un punto en el que te vas a romper, ¿no? Claro, ¿no? Es desgastante, te drena muchísimo el estar tratando con un cliente cara a cara, ¿no? Eso es muy estresante, muy estresante. Pero ahora yo creo que el servicio al cliente está, pues ya se le está tomando un poco más en cuenta. ¿Por qué? Porque antes el servicio al cliente estaba muy deficiente, porque no había la queja, no había la denuncia inmediata, no había redes sociales, obviamente. Entonces, o te aguantabas cómo te trataban o cómo te atendían y te quedabas calladito porque, pues si no, te cortaban la luz, te cortaban el teléfono y ahí tú sabes cómo le haces, ¿no? Y te quedabas callado. Y ahora... Tiene que haber toda esa evolución, ¿no? Sí, todo ese cambio. Toda esa evolución. Sí, claro. Entonces, ahorita las empresas obviamente están poniéndole el ojo a la atención al cliente, al servicio al cliente. ¿Por qué? Porque el cliente, un tweet, un Instagram, una historia de Facebook, un... llámalo como quieras, un estado de WhatsApp, llámelo como quieras. Entonces, te puede tirar todo el trabajo de una empresa que te costó levantar. Entonces, hay que tratar con muchísimo cuidado y con pincitas, como se dice, al cliente, a cualquier nivel de empresa. O sea, desde la tienda de conveniencia, la tiendita de abarrotes, hasta el banco más top que te quieras imaginar. Porque en estos tiempos, el cliente tiene una voz que antes no tenía. Claro, claro. Y como bien se mencionó en episodios pasados, o sea, esta parte de que igual y no conoces a todos los influencers, ¿no? Pero, por ejemplo, estás en un restaurante. Llega tal influencer y dice, no me gustó. Pues, ¿qué pasa? Publico una historia y así me atendieron y así me trataron y esto y lo otro. Y, pues, ¿qué crees? Muy vocal. Vete acá. 50 mil seguidores. Igual y no te cancelan, pero van a armar la bola. Te dan un golpe fuerte. Sí, sí, te dan un golpe muy fuerte y esos golpes, este, las empresas, es importante que los eviten. Y una parte básica y una parte esencial hoy en día es cómo tratas tú a tu cliente. Qué servicio, qué plus le das a tu cliente. Me pasó algo muy raro, algo muy raro, pero muy bueno. Tuve un, hay una cuestión con mi plataforma de streaming favorita. Y yo tenía la idea de, híjole, yo no voy a hablar al servicio a cliente porque te van a tardar mil horas porque, este, si yo, si tienes problemas de no sé qué marca uno, si tienes problemas de no sé qué marca dos, si quieres ir al baño marca tres, no sé. Te ponen ese tipo de menús que todavía sigo sin entender por qué existen, ¿no? Se supone que quieres hablar con alguien en ese momento, que tienes una emergencia, una urgencia, en fin. Habrán oportunidades, claramente, que se pueden resolver con una computadora, ¿no? Pero normalmente cuando dices, en ninguna de estas opciones aparece, dame la opción de hablar con un operador. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. No, no escogiste ninguna opción. Ahí van otra vez. No escogiste ninguna opción. Ahí van otra vez. No escogiste ninguna opción. Ahí van otra vez. Sí. No escogiste ninguna opción. Adiós. Ah, no, pues no. Serviciazo. Bárbaro. ¿Qué es lo que quieres? O sea, ¿qué es lo que tú quieres como cliente en ese momento? Que alguien te escuchara a alguien que te diga, no hay problema. Ahorita lo solucionamos, ¿no? Mínimo. Mínimo que te escuchen ventilarte. Mínimo. Mínimo. Sí, sí, sí. Lo mínimo que esperas es eso. Sí. No. Claro. Y, bueno, me pasó esta situación con esta plataforma de streaming y no sabes. O sea, yo no quería que me colgaran. O sea, ya había solucionado yo el problema y había solucionado yo la situación. Y yo así de, oye, pero no me cuelgues, ¿quieres ser mi amigo? Porque de lo bien, bien, bien que te atiende. No sabes. O sea, me pude haber tardado 45 minutos que a veces uno como cliente no tiene tiempo o ya estás fastidiado. No, hombre, yo decía, ya platícame de tu vida. ¿Cuándo vas por una cerveza o algo? Porque el servicio que me dieron está increíble. Y te digo, me pasó con la, con la plataforma de streaming, con la, ¿a quién más? Con la plataforma de envíos de mensajería y de paquetes y con la plataforma de la manzanita. Ok. Esos servicios, eso es servicio al cliente. Yo hasta quería tomar unas notas de cómo me estaban, de lo bien que me estaban atendiendo, caray. Sí, ¿sabes quién también admiro mucho su servicio al cliente? Los de la tarjetita. Esta que tiene como un personaje griego. Ok. Para no, para no meter el gol todavía. No, para que no patrocinen. Oye, hasta que patrocinen, claro, por supuesto. Pero, pero sí, hay, hay servicios donde dices, oye, ¿qué onda? Y servicios donde en realidad quieres decir, pásame a tu jefe. Sí. Ahorita. Y hasta, y hasta por broma, me dan ganas a mí, por ejemplo, de decirle, pásame a tu jefe. Ahorita, quiero hablar con él. Oye, te la rifó este chamaco, esta chamaca. Oye, qué verdadero servicio tienen los jefes, ¿no? Sí, 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 eso es. Tomas notas, tomas notas y dices, guau, guau. Sí. Tú que te, o sea, nosotros que nos dedicamos a esto, yo creo que se vale también aprender de, de, de ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. O sea, yo, yo creo que, a veces que vamos, las relaciones es lo que hace el negocio. Entonces, si a la vez que estás escuchando una queja, a la vez que resuelves la queja, estás poniéndole un tono amable, eso te gana muchos clientes, ¿no? Muchos clientes. Muchos, muchos. Y ya el cliente va a querer volver a hablar contigo. Sí, 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 sí. O dices, chihuahua, ya no tuve ningún problema. Ahora, ¿para qué hablo? Quiero hablar porque, hijo, atienden padrísimo. Y sí, 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 está, está increíble este tipo de, de, de atención y de servicio que brindan estas empresas que a mí me ha tocado en particular, este, comunicarme. La verdad, mis respetos, mis respetos. Está muy, muy bien ese servicio. Es correcto. Da, da gusto, da gusto encontrarte con, pues, personas que hacen la misma chamba que uno y que lo hacen de una manera excepcional, ¿no? Y, y compañías que sigan manteniendo esta, no sé, ahora sí que habría que, que, que identificar cuál es parte de su cultura, cómo es que refuerza, refuerzan esto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que va mucho por lo que, y ahorita esta temporada lo, lo, lo he mencionado mucho, pero lo dice Richard Branson. Cuida a tu, a tu cliente interno, o vamos, cuida a tu colaborador porque él va a cuidar a tu cliente. Es que es así de simple. Súper simple, claro. Es simple, ¿no? A ver, levanta la mano, dime qué onda que sientes del proceso, dame feedback como tu jefe, quiero mejorar para ti, para que tú te sientas más cómodo, y para que hagas bien tu chamba, para que a la mera hora los números que yo reporte, se vean bien. Y tú estés feliz, yo estés feliz, yo sepa que no es porque te estoy mega diciendo, es que estas son las métricas y de aquí, a ver, ¿cómo le haces? Exacto, sí, 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 no, eso es básico. Sí, pero bueno, ya nos extendimos un poquito a esta parte de Customer Service. Ahora, ya trabajamos en Customer Service, pues prácticamente desde que salimos de la carrera, ¿no? Ya decimos los pininos en la plaza, nos regresamos, seguimos haciendo los pininos, ya después entramos a estas empresas de Customer Service, ya ahí, pues afianzamos la experiencia, y después decidimos abrir Draco Barbershop. ¿Por qué? ¿De dónde sale la idea? ¿Qué onda? La idea surge de, yo creo que como a mucha gente, a mucha gente esta bendita pandemia. Esta bendita situación. Situación a la que nos enfrentamos todos, y todos, me refiero ahora sí que a todos, no nos fue, no nos fue muy bien que digamos, o nos fue perfectamente bien, pues estaba yo trabajando de Godin, como la mayoría de los profesionistas, honorario, etcétera, etcétera. Llega la pandemia, esta desventaja de trabajar en una empresa internacional, pues no fue muy buena, que hicieron ajustes, recortes de personal, porque era muy incierto el panorama al principio, cuando todo explotó a nivel global, y pues, ¿qué íbamos a hacer? Bueno, esa pregunta puede, ¿qué voy a hacer? Ahorita no voy a buscar trabajo, no voy a mandar un currículum, porque lo que menos quieren las empresas es contratar gente. Lo que quieren es deshacerse de personal, recortar sus gastos, recortar sus presupuestos, ajustarse a, porque todo estaba incierto, nadie sabíamos qué iba a pasar, nadie sabía si en 15 días, en un mes, a veces decían que en dos meses. Pues bueno, lamentablemente me tocó a mí esa parte de los recortes y de los ajustes de personal, y la verdad yo no sabía qué iba a hacer, no sabía, no tenía idea. Dije, bueno, pues, por lo pronto me voy a quedar encerrado en mi casa, ¿no? Uno de esos días, me fui a cortar el cabello, y el cuate que me corta el cabello, saludo, me dice, oye, fíjate que ya voy a abrir otro local, estoy abriendo un local, aquí cerquita de donde estoy también, pero pues está más transitada la avenida, etcétera. Y en lo que me estaba cortando el cabello, en la plática le digo, oye, y es muy caro, o sea, inviertes mucho en abrir una barbería. No me habló de cifras específicas, pero me dijo que no, me dijo que con que tengas una silla, un espejo, un juego de máquinas, tijeras, y que obviamente sepas, y que seas bueno en esto, ¿no? O contratas gente, etcétera. Dice, eso es la única inversión que hay que hacer. Y en ese momento, yo dije, ok, tengo unos ahorritos, tengo por ahí la liquidación de la empresa, etcétera. Yo dije, bueno, ¿por qué no abrir una barbería? Por donde yo vivo, este, no había, etcétera. Dije, bueno, me gusta, es algo que a mí me hubiera gustado, me, 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 desde hace mucho, sí, decía, oye, pues me llamaba mucho la atención la cuestión de cómo cortan el cabello, y que si acá y que allá. Oye, dije, ok, no estaría tan mal abrir mi propio negocio. Y, y me, y ahí se me prendió el foco, dije, sí, voy a poner una barbería. Un compañero, un ex compañero de la empresa, que también había salido antes, puso también su negocio, puso una lavandería. Y él sí me platicaba de la cuestión de, de las, de su inversión, de materiales, de producto, de máquinas, etcétera, ¿no? De entretenimiento, bla, 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 bla. Sí, sí, sí. Yo dije, hijo, eso es demasiado, es demasiada inversión. Sí. Y, 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 y un retorno lento, ¿no? Una, recupera, recupera, recupera la inversión en un, en un negocio de lavandería, es, es algo lento, pero seguro, ¿no? Dije, no, 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 entonces, este, sí voy a, quiero poner un negocio. Arranca la pandemia, arranca a nivel global, y en ese momento ya traía yo en mente, empecé a salir, a ver locales, a, a checar material, a, obviamente, hacer cursos, que todavía tuve la oportunidad de, 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 de meterme a un, a, a un curso largo. ¿Presencial? Sí, presencial. Me tocó presencial. La verdad, tuve la, tuve esa oportunidad, y este riesgo, que no debía haberlo hecho, pero bueno, lo hice. Y, y, y pues bueno, en lo que yo empecé en el curso, en lo que empecé yo a, 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 a estudiar, y a tener práctica, y a tener conocimiento de, 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 de la cuestión esta, de, del arreglo de los cabellos, y de las barbas, y de todo eso, empecé a ver locales, empecé a, a, a comprar material. Obviamente, eh, mi profe, o mi instructor de, 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 en ese periodo, me decía, pues no, mira, si quieres comprar este material, cómpralo acá, si quieres este, este producto, este proveedor lo trae, es el mejor y más barato, bla, bla, bla. Entonces, fui absorbiendo, y tomando nota, y, y haciendo números, cuentas, este, este, y generando el, 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 el concepto que yo quería de la, de la barbería. Y, y, y pues la verdad, todo se iba acomodando, perfecto, perfecto, tuve un, un, una, tuve muchísima práctica, que esto, esto de la barbería, pues no nada más este, un curso en línea, ¿no? Esto es, practicar, y practicar, y practicar, y practicar, y practicar, y, y, sí, 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 y, 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 y saber que si el cabello chino, que si el cabello lacio, que si el cabello delgadito, grueso, todo ese tipo de cosas, también, teoría, que también debes de saberlo. Al final de cuentas, este, a pesar de que es, es un servicio práctico, lo que es un servicio, eh, pues también hay una teoría, y también tienes que estudiar, y también tienes que aprender. Y, y, pues, tuve estos seis meses de, de entrenamiento, de práctica, y, y de, ir poniendo piedrita por piedrita, dándole forma al negocio, eh, ahorrar costos, ¿cómo te, te ahorras costos? Pues, éntrale a hacer las cosas tú, papá. Esa, 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 ese es el mejor ahorro. Es el mejor ahorro. No, no, este, ¿sabes agarrar un martillo y un clavo? Ya la hiciste. ¿Sabes usar un desarmador plano uno de plus? Ya la hiciste, papá. O sea, ya te ahorraste una buena. Es que, hasta lo más simple. O sea, ¿sabes agarrar una escoba? Ya la hiciste también. Ya, también, sí, claro. ¿Sabes poner los, los ángeles azules mientras barres? También ya la hiciste, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Cosas muy simples que muchas veces por decir, mi negocio, y yo no voy a hacer eso. Sí, claro, no, no, no. Este tipo de cosas para emprender, yo creo que es un ahorro muy grande en la inversión. Es decir, meterte a conocer tu negocio, a conocer tu empresa, a conocer lo que estás tú creando desde adentro, desde que, sabes que si el mosaico del piso de la esquina tiene una manchita, hasta si le falta un foco, ¿no? Lo más obvio, lo más, tienes que conocerlo. Y pues así, estuve en ese periodo de seis meses aprendiendo la cuestión de la barbería, de utilizar las máquinas, de saber que no nada más existe el nivel dos de una máquina, a conocer todo eso, a saber. Bueno, pues, a mí me enseñaron hasta despuntar cabello de mujer, ¿no? O sea, cuestiones que a lo mejor no voy a utilizar, o que sí utilizo, o sí utilicé, que yo creía que no iban a ser necesarias, pero pues, bueno, pues, era parte de... Claro, y por eso, por ejemplo, yo tenía la greñota larga con este servidor, con don Omar, no, no el reggaetonero, Omar, que tenemos aquí, me corté la greña, pero igual, con un ejemplo burro, igual, y si no hubieras tenido esa experiencia de saber cortar cabello, tú, bueno, vamos, más prominente, igual y no largo, como una mujer, pero, ay, que estaba prominente la greña que traía. Sí, caray, sí, caray, sí, caray, sí, estaba, estaba bien, estaba bien. Adelante con las imágenes, ¿no? El antes y el después. Adelante, adelante. Sí. A ver si salen. Sí. No sé, no sé si el editor las tenga por ahí. A ver si las hago llegar, tú no te preocupes. Oye, sí, y pues, bueno, seguimos con, con, avanzaba la pandemia. Eh, 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 y yo seguía viendo, a, ir a checar precios de foquitos, de focotes, de lamparitas, de lamparotas, de espejitos, de espejotes, de todo, de todo, de todo, de todo, ¿no? Y pues, obviamente, cuestiones que, que, que a lo mejor no sabes hacer tú porque te dedicaste o, o tienes tú, tu, 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 preparación universitaria, etcétera, y que a lo mejor mucha gente que somos universitarios, pues no tenemos la, la, ah. Sí, no tenemos la experiencia como en, 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 en cuestiones de algún oficio, ¿no? Pues bueno, pues obviamente, eso, pues ya contratabas o ya le pedías apoyo a alguien que, que supiera de carpintería o que supiera de, de, de este tipo de cosas con la idea que yo traía en la cabeza. Pues, pues, pues fue básicamente, eso no fue una inversión fuerte, eh, para empezar, y, y a, en junio del año pasado, de 2020, se abrió, eh, Draco's Barbershop, y la verdad sí fue con mucha, con mucha ilusión porque yo no creía, eh, que fuera algo tan fácil o que se me diera tan fácil. Y, 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 y pues, me, me, me fue muy bien. Agradezco yo muchísimo a, a la gente. Y, y, y pues sí, emprender no es fácil. Yo creo que lo, 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 la, el, lo más difícil es el primer paso, el saber qué quieres hacer, saber qué te gusta. Eso es, 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 es básico. Y si estás motivado y si es algo que realmente te gusta, no lo vas a, no, no vas a escatimar en, 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 a lo mejor en algún, en alguna inversión o no vas a escatimar en subirte a una escalera y pintarle el, el, el techo y, 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 porque al final de cuentas una empresa, pues es como un hijo. Sí, 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 sí. Exactamente. Nada es fácil a la hora de emprender, ¿no? Y es algo que, que se ha visto a lo largo de estas dos temporadas. No es enchílame otra. Nunca lo va a hacer. Nunca. Claro. Va a depender mucho, eh, también de los recursos con los que empieces, de a qué le inviertes, a qué no le inviertes, tomar decisiones a cada momento. Digo, eh, hay, hay mucha esa noción de que sales de la carrera y como bien lo mencionábamos con la parte de turismo, ya crees que vas a estar, y, y bueno, sales de, de cualquier carrera, ¿no? Dices, voy a poner mi negocio y ya estás pensando que vas a tener 50 mil clientes. Sí, ¿no? Empiezan por uno, ¿no? Empiezan por uno, ¿no? Empiezan por uno, ¿no? Y voy a tener 50 empleados porque no voy a hacer lo que no quiero hacer. No voy a barrer, no voy a trapear. Bueno, pues, habrá gente que lo va a poder, pues, este, pagar, ¿no? Va a haber gente que va a tener, pues, un gran fondo de, de respaldo por papi, mami, por conocidos, por lo que tú quieras, ¿no? Sí, 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 sí. Y qué bueno por ellos. Pero los Regular Joes, ahora sí que como se diría otra vez en Angloparria, los, los Regular Joes tenemos que empezar por algo, ¿no? Y es, como bien lo mencionas, escatimar, 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 y ¿sabes qué? Me ahorro, me ahorro, me ahorro para poder subsistir por más tiempo. Exacto, sí, pues, totalmente, totalmente. El, 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 el entrarle al, 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 a, a emprender, no nada más es, ay, que, que lo hagan todo. Yo creo que, que se pierde mucha magia cuando, cuando inviertes en, en actividades que tú puedes hacer, ¿no? Yo creo que, claro. Yo creo que, desconoces, sabes lo que quieres en cuanto a, para tu negocio, para tu empresa, pero, pero no, hay que conocerlo desde adentro, hay que, hay que sudarlo antes de, de, de abrirlo. Claro, y, y volvemos, hay muchas historias allá afuera, ¿no? O sea, por ejemplo, está la de, la de, it's gonna be great. No voy a mencionar su nombre, pero, it's gonna be great. Ya sé. Sí, por supuesto, hay que, hay que sudarlo, hay que, hay que vivirlo, y hay que, pues, hay que saborearlo también, y hay que aprender, y, y no dormirte en tus laureles, siempre, seguir aprendiendo. Y, pues, cualquier giro, cualquier giro que, que, que tengas tú de negocio, es importante actualizarte constantemente, porque, te duermes en tus laureles, y, te comen el mandado. Y de todo, ¿eh? De todo, porque también, en cualquier giro. Historias, historias donde, vamos a llamarlo así, una clínica, donde, pues, el doctor, pues, cree que sabe todo, y, pues, a la mera hora tiene un contador que, pues, ahí le anda robando, ¿no? O, o, o tiene una administradora que también, ahí, esconde numeritos. Entonces, sí, como bien lo mencionas, es actualizarte, pero no solo en lo que tú haces, sino, si tú vas a ser el dueño de la empresa, mínimo tener una idea de, ¿cómo fluyen las cosas? O sea, sí, por supuesto. O sea, mínimo tener una idea de, ¿qué es un estado de resultados? ¿Qué es un balance general? ¿Cuál es la diferencia? ¿Las cuentas de, ya mínimo vas pudiendo adquirir la información que te van a dar, ¿no? Sí, sí, prepararte para aprender de contabilidad, aprender de administración, aprender de derecho, aprender de, de lo que sea, que, que, que tengas, si eres tú, tu propio, o si eres tú el, el dueño, el gerente, bueno, el dueño de tu propia empresa, y si vas a contratar un contador, pues, obviamente tienes que saber tantito de contabilidad, porque si no sabes, y te dicen que dos por dos es ocho, pues, tú lo vas a creer. Y, y ahí es donde ya, ya, las cosas ya no van a caminar. Claro, claro, ya está. Híjole, aunque rime con la, con la canción de Gloria Trevi, y le creo, le creo, le creo, le creo, y le creo. ¿Qué le pasó? ¿No? O sea, ¿qué le pasó a la Trevi? Sí, se quedó con los ojos cerrados. Pero bueno, sí, sí. Hay que, hay que, hay que ponerse, este... Lo más pilas que se puedan. Las pilas, y constante capacitación. Ahorita, la verdad, las herramientas que, que, que tenemos, van a la mano, yo creo que vale la pena que, que las aprovechemos. Independientemente del giro que sea la empresa que, que tengas, es muy importante aprovechar las herramientas, porque lo que necesites lo vas a encontrar en un clic, en un, en un, esperando en la fila del banco. En lo que sea, hay herramientas, y hay que aprovecharlas, y porque esto avanza, ¿eh? Ahorita tu empresa está acá, pero si no te actualizas, aquí se va a quedar, y va a llegar alguien, y se va a ir hasta arriba. Entonces, sí hay que estar actualizados, y hay que conocer de, de, de todo, de las áreas que, que, a las que te, a la que te dediques, y las áreas internas con las que vas a, a tratar, o a, como decías, contabilidad, administración, no sé. Claro, 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 y, y bueno, ya que nos metimos un poquito más en, en lo que es empezar, ya, ya hablamos de, que empezó, y empezó agarrando muy bien, muy bien, muy bien, y ahora, llega toda esta situación de, ahora sí, por reglamentación, pum, cierren locales, a menos de que sean esenciales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, cómo lo vivió Dracos? ¿Qué, qué acciones tomamos? Pues, pues bueno, el, 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 la zona donde yo tenía el, 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 la barbería, era una zona que no estaba dentro de la ciudad, que no entraba dentro de ese cuadro de, de no puedes operar, ¿no? Teníamos otra, otras, otras oportunidades, otras posibilidades, no sé cómo, cómo decirlo, y pues bueno, ¿qué, qué hacíamos? Pues nos, nos poníamos a, a seguir la, las normas. Entonces, ¿qué pasó con, con, con esto? Pues es solamente que entre una sola persona, la persona que se va a hacer la barba, la persona que se va a cortar el cabello, era la, la única persona que, que entraba, porque pues a veces iba, que iba, que iban con la novia, que iban con los hijos, que iban con la esposa, este, que iban con los amigos, y pues bueno, pues lamentablemente sí teníamos que ponernos, este, un poquito estrictos y decir, pues nada más puede, podemos atender al, a la persona que se va a hacer el, el servicio, y pues obviamente ingreso con cubrebocas, gel, este, antibacterial, sanitizar la silla, sanitizar máquinas, sanitizar, eh, todo, 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 todo. Y pues bueno, lamentablemente, sí, sí pegó fuerte, y pegó más, y rebotó mucho el hecho de que no hubiera eventos sociales, y que no hubiera clases presenciales. Entonces, eso le pegó mucho a la cuestión de, de la, de servicios de arreglo personal, y del home office también, obviamente, eso, eso me armó muchísimo en, en, en lo personal, y en general, todo lo que era la cuestión, eh, arreglo personal, eh, sí, sí pegó muy fuerte la, la cuestión de la pandemia, y la cuestión más, lo que te decía, que no había eventos sociales, no había clases, no tenías que ir a la oficina, entonces, eh, eso frenó, y, 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 y me armó muchísimo la, el, el crecimiento de, 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 de las nuevas empresas dedicadas al, 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 al arreglo personal. Sí, claro, y luego llega toda esta parte de, pues, ¿sabes qué? Como Hacienda, pues, no va a haber apoyo, no va a haber apoyo en ningún tipo, digo, tenemos casos, por ejemplo, en Querétaro, que se les dio algo, digo, igual y no fue, suficiente para subsistir. Claro. Pero, pues, se les, se les apoyó de alguna, de alguna otra manera, ¿no? En su caso, allá en San Luis, ¿qué pasó ahí? O sea, hubo alguna especie de incentivo, aunque sea un curso, ¿qué, qué pasó ahí? Pues, pues, la verdad, no, no hubo, no, no hubo apoyos, porque, como te decía hace ratito, yo me encontraba fuera de, de, del área, de, del área de jurisdicción, de, de la capital, entonces, yo estaba un poquitito más lejos, y estos apoyos, pues, la verdad, no, el apoyo, ¿cuál fue el apoyo? Pues, obviamente, es, te dejo operar, nada más sigue estas, estas, este, normas de seguridad y, 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 este, y no vas a tener ningún, ningún problema. Es el único apoyo fue el, 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 ok, no cierres, sigue operando, pero, sí, guíate por esta, por estas reglas. Sí, 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 pero, como bien lo mencionas, mucho de lo que es, lo que nos impulsa a ir a todos estos espacios de grooming, si lo podemos llamar así, es esta parte de, ¿sabes qué? Voy a convivir con alguien, y, pues, ay, no, es que la barba ya está bien grande, y, pues, no me la quiero hacer porque luego me queda chueca, ¿no? Sí. O, ya tengo una griñota, no manches, pues, home office, ¿sabes qué? Santa Cachucha, literal. Sí, claro. Y, ya, no pasa nada. Sí, 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 o sea, eso, eso, eso afectó muchísimo, muchísimo, y, este, y, pues, bueno, apenas están retomando clases presenciales, apenas están retomando eventos sociales, apenas están retomando, o sea, ir a trabajar a la oficina, pero, pero, pues, hace, el año pasado estaba, incierto, no sabíamos todavía de si vacunas o no vacunas, o, no, no teníamos tampoco tanta claridad hace un año, y, y, pues, eso fue muy valiente, el, el haber, este, emprendido a media pandemia. Claro, y, bueno, te tocó la experiencia, ya la viviste, y ahora la pregunta es, ¿lo volverías a hacer? ¿Reactivaríamos Draco Fabbershop? Totalmente, totalmente. Ya la vamos a hacer, recuperen las cosas, ¿no? Sí, claro, no, por supuesto, esto se va a quedar, ahorita está en pausa, esperemos que, que se reactive todo, que se, que se acomode en ciertas situaciones, y, y arrancamos otra vez, arrancamos, porque sí es, 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 es un negocio muy noble, y es, es satisfactorio también, también es, es, es algo que, que a mí me gusta, es una cosa que yo disfruto, y, y, y que, también me motiva el, 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 seguir adelante, no quedarme nada más con mi título profesional, ¿no? Claro, claro, sí, 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 a la mera hora, tu bebé es tu bebé, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y si le puedes dar más mantenimiento, si le puedes cambiar esos pañales, qué mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Qué mejor, entonces, pues, pues, bueno, ahí lo tienen pendientón, estén ahí. Ahí está pendiente. Ahí pendiente a sus redes sociales, las vamos a compartir, compartir, ándale. Convertir, convertir. Las vamos a compartir aquí abajo, en la descripción, en la descripción del podcast, en la descripción de YouTube, donde lo estén viendo, ahí van a tener las redes de, de, de Mr. Omar, de Dracos Barbershop. Pero, cuéntanos, ahorita andas en dos proyectos adicionales. Sí, ahorita la barbería está en pausa, ahorita las redes, sí las, las, las bajamos, por, porque obviamente no estamos operando ahorita. Ahorita, como está en pausa, las tenemos abajo, pero en cuanto se reactiven, pues, ahí te, te, te aviso para, 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 para aventarlas otra vez. Sí, 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 nos pinguearás y ya actualizamos en, en la descripción, las redes, igual estaremos avisando por el Facebook, por el Instagram, etc, etc, etc. Para que estén ahí al pendiente, muchachos, muchachos. Muchas gracias, muchas gracias, sí, 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 ahí, ahí, ahí te aviso. Y, pues, a ver, no te oigo. Pues, ahora sí que, sí, me muté, me muté, muy común en todo este mundo virtual. Estás en mute, estás en mute. Sí, caray. Digo, que, que, que fue la frase más común en, en la etapa del home office, ¿no? Estás en mute. Home office, claro, sí, 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 sí. O tienes prendida tu cámara, apága la cámara, oye, sí. Y hablando de, 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 de toda esta parte virtual, ahí tenemos dos side projects, que son dos podcasts distintos, ¿no? Que tenemos uno, que se llama Cosas de Señoras, y el otro, que es Virgen en los 40, si no me equivoco. Cuéntanos de dónde salen estas ideas, por qué, qué te ha dejado el mundo porcastero, etc, 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 etc. Fíjate que el, la idea del, del podcast, yo lo traía ya desde hace un par de años, más o menos, unos dos años, dos años y medio, y no hallaba esa, ese huequito o esa parte que te impulsara, que me impulsara a, a aventarlo, ¿no? Obviamente, pues, como te decía, estaba trabajando de Godín, no tenía todo el tiempo libre para poder pensar y investigar por dónde, para dónde me iba, y pues ahí estaba en pausa también. Estaba en pausa, tenía algunos audios, también grabando, grabados de, de lo que quería tratar, si me gustaba, no me gustaba, en las noches, antes de irme a dormir, pues me ponía a grabar, y bueno, vamos, nos vamos por aquí, nos vamos por allá, etc. Se quedó en pausa, eh, viene lo que acabamos de platicar hace rato, ¿no? De trabajo Godín, luego ya no trabajo Godín, pandemia, negocio, y así se quedó. Y a principios de año, eh, unos amigos empezaron a jugar con, con esto del podcast, y uno de ellos sabía perfecto que a mí, yo traía esa, esa, la intención de, 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 de aventarme a hacer un podcast. Me invitan, me invitan, me invitan como, valga la redundancia, como invitado especial, a, a un episodio. Creo que tienen buenos, eh, comentarios, tienen, este, pues me, ahora sí que me solicitaron otra vez para que los acompañara en otro episodio. Me invitaron a una segunda participación especial, y después de esa segunda participación especial, pues, me hablaron que si no quería quedarme de planta. Y pues bueno, pues ya estamos ahí con, con ese proyecto, pues ya, este, seis meses, yo creo. Y muy contento, también aprendiendo mucho, ¿no? De lo que, de lo que te comentaba hace rato. Hay que seguir aprendiendo, y el seguir subiéndose al tren, y seguir, y seguir siempre, pues ahora sí que adelante, y, y, y con lo que viene nuevo, la tecnología, y todo ese tipo de cosas. Y ya con, 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 con la, con la experiencia, con lo que aprendí, o con lo que estoy aprendiendo, con, con las cosas de señoras, que, que, que va, el, el, el podcast va de, de muchos temas, ¿no? Que platicas tú, este, con tu tía, con, con la vecina, con, con, no sé, pues las cosas de señoras que, que no precisamente es que seamos unas señoras, pero, pues a todos tenemos una señora adentro, todos tenemos una señora adentro. ¿Cómo decir que no, eh? ¿Cómo decir que no? Ajá, claro, y pues este, independientemente de si eres señora, señor, señorita, señorito, lo que quieras, a todos nos encanta el chisme, ¿no? Y a todos, y, 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 y el chisme en diferentes niveles, y de diferentes temas, pero a todos nos gusta el, el chisme, y de eso va el, el podcast. Platicamos de, de cuestiones, de, de temas de moda, de temas actuales, de, la novela, de, las cosas de, la generación de, de, de cristal, de, tenemos episodios de, de, cosas paranormales, y pues es una plática así de, de, de señoras, de, 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 lo, cómo platicas tú con, 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 con alguien, sí, 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 sí. Y, 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 y de eso va, he estado aprendiendo muchísimo también, eh, eh, en esta parte, y eso me dio a mí el, el, el empujón también para aventar mi podcast personal, eh, para lanzarme de solista, jajaja, en este mundo del podcast. Y, 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 pues también tengo apenas una semana que, que, que aventé mi podcast que se llama Virgen en los 40, porque pues, bueno, obviamente no soy virgen, pero sí estoy en los 40. Ya cuando te llega la andropausia, ya te quieres ver muy, muy joven. Ya cuando, sí, caray, ya, caray. Y, y, y este, y este podcast va de, de, de experiencias personales, ¿no? de por qué a los 40 muchas personas, porque me ha tocado ver contemporáneos míos que dicen, no, es que ya a esta edad ya no puedo hacer esto, no, es que a esta edad ya no sirvo para esto, no, es que a esta edad ya tengo que dedicarme a esto. Y no, yo creo que, como lo dice el nombre del podcast, pues a los 40 llegas virgen de muchas cosas. Sí, claro, claro. O sea, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de Jordi Rosado, que igual ya tiene más de 40, y velo, tiene un exitazo. Ahí está otro programa como de noticias, que es de Alasraki, y pues ya es un señor de sesenta y tantos años, sesenta y tantos años, y vaya que también tiene éxito. Se trata de nichos, este rollo, y pues qué bueno, qué bueno que hayas emprendido, porque de cierta manera es un emprender, o sea, es un emprender a un proyecto, a que alguien escuche tu voz, a que alguien escuche tu punto de vista hacia algo, ¿no? Muy interesante. Claro, que conozca mi experiencia personal, y que conozca mi... Es interesante, porque al final de cuentas, el aventarte un podcast tú solo, es abrirle las puertas a quien te escuche de tu vida, y de las experiencias que pudiste haber tenido, y pues sí, de tu vida. Y pues de eso va mi podcast, ¿no? De experiencias personales, y de cosas que todavía me faltan hacer, y que me siento con toda la pila del mundo para hacerlas, ¿no? Sin caer en el chavo ruco, que ya está un poquitito choteado ese término, pero sin caer en el chavo ruco, que, ah, quiero caer bien, y me voy a ir al antro de los chavitos y los jovencitos. No, no, no. Hay otras cosas más importantes que irte a reventar en un antro, que a los 40 todavía se pueden, y en los 40 a lo mejor no lo has hecho. Y pues espero que muchos cabos y cabas que estén en sus 40, se identifiquen y se motiven a hacer cosas, y se motiven a divertirse y a vivir. Estamos a la mitad de nuestra vida. Estamos en el pico más alto de nuestra vida, y tenemos toda la energía, y tenemos las posibilidades de hacerlo, tenemos muchas cosas, pero no nada más es estar trabajando y estarle dedicando a lo mejor tiempo a la familia, porque al final de cuentas, también dedicarnos tiempo a nosotros. Y con esta toda la filosofía que tenemos ahorita de redes sociales y de información a la mano y de la generación de cristal, y tenemos todo este tipo de cosas, pues creo que estamos en los 40, tenemos también una voz muy fuerte y una experiencia que nos ayuda y que nos hace ser también una, ahorita, que está la generación de cristal es la que estamos viviendo ahorita, como le dicen la generación Z, que son los chavitos, pues los que estamos en los 40, tenemos una voz muy importante y no se nos está dando el peso necesario. Claro, no, y estamos hablando que literal, como bien dicen, son los nuevos 20, son los 20 ya renovados, con experiencia, con vivencias, ya obviamente saben mejor que los que apenas vamos llegando para allá, conocen mejor el mundo, cómo funciona, etc, etc, etc. Oye, somos una. Sí, sí, sí. Sí, somos una generación que aprendimos a usar un ejemplo, aprendimos a utilizar el teléfono de disco y ahorita ya sabemos utilizar también un smartphone. Y yo creo que sí, que ahorita esa parte me tiene muy entusiasmado, apenas estamos lanzando y pues para que me escuchen también en las plataformas digitales de streaming, ajá, y por ahí me sigan también en las redes de los podcasts, cosas de señoras, en Instagram, en Facebook y en Instagram, solamente en Instagram, Virgen en los 40. Ahí estamos. Ok. Perfecto. Y hasta en YouTube, cosas de señoras. Cosas de señoras, también en YouTube. Cosas de señoras. Estamos apenas aprendiendo a aventarlo, sí. Pero, pero ya se aventaron, que es lo importante, ¿no? Ya, 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 ya salió, sí. Por algo se empresa. Pues bueno, ya vamos. Ay, disculpenme, dispénsame. No tengo 40, pero para allá voy. Ahí ya estás corriendo. Pues bueno, a ver, ya para ir cerrando todo este show, O'MAYR, tres cosas que veas o tres errorcitos que veas que cometen las empresas hoy día, ¿no? Yo creo que, ay, los errores que cometen las empresas es yo creo que el querer resultados inmediatos. Eso es un error que se me hace muy grande porque, pues sí, obviamente, vivimos en una, en una época en la que todo es a la mano, todo es desechable y todo es rápido y todo sube rápido y todo, pero también todo baja rápido. y el, el, el querer tener un golpe de suerte de la empresa, este, pues eso sí está muy difícil, eso está muy difícil y yo creo que ese error, este, es algo que cometen a lo mejor, que es resultados inmediatos y, y pues, pues sí, yo creo que ese, ese es un error. otro error es, ay, no tomar en cuenta al, a tu equipo de trabajo. Si eres emprendedor, yo creo que es muy importante tener contento y feliz a tu equipo de trabajo y eso no quiere decir que los dejen hacer lo que quieran, pero sí motivarlos y sí incentivarlos a que hagan bien su trabajo, por lo que decías hace rato, no, tú tienes contento a tu equipo de trabajo, tú tienes contento a tu cliente, tu empresa va, va, va a ir para arriba, ¿no? y, y otro error es, hijo, pudiera ser la, no, ahí sí está, ah, bueno, si te parece, lo dejamos como los dos principales. En dos, en dos, en dos, sí, sí, sí. Pero los dos son, son primordiales, ¿no? O sea, sí, requiere tiempo, requiere tiempo para ganarte tus clientes y también tus primeros empleados son los que van a ayudar a que tu negocio crezca, ¿no? Entonces, totalmente, pues bueno, ahí lo tienen, ahí lo tienen, ya desgraciadamente llegamos a la conclusión de este episodio. Sí, caray. Ya saben, si les gustó el contenido, no olviden darle like, dislike, comentar, siempre estamos abiertos al feedback, no olviden su suscripción al canal y próximamente estaremos con un nuevo episodio siguiente semana, misma hora, mismo canal. Gracias, Omar, por tu tiempo. No, gracias a ti, gracias a ti por la invitación y este, ya estamos al pendiente. Ah, y antes de que se me vaya el rollo, no se olviden seguir Cosas de Señoras y Virgen en los 40. Vayan, chequen ese contenido, está muy, muy padre el chico. Gracias, claro. Gracias, gracias, un placer. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.